...llama a Pedro Landero a votar por PRD para construir el cambio verdadero. Nacajuca, Tabasco, 13 de junio de 2012. Los candidatos de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, PRD-PT Movimiento Ciudadano, a la presidencia municipal de Nacajuca, el profesor Pedro Landero López, y el doctor Uriel Rivera Ramón, candidato a la diputación local, recorrieron juntos casa por casa a la ranchería Arroyo, saludando a la gente y recibiendo sus peticiones y demandas ciudadanas como es la construcción del bordo del lugar, ya que en tiempos de inundaciones son los primeros en irse al agua por estar cercanos al río. Las propuestas de campaña fueron muy bien recibidas por los pobladores, pues Pedro Landero se comprometió a regresar los apoyos sociales como útiles escolares gratuitos, becas a alumnos de escasos recursos económicos, pensión de los adultos mayores, madres solteras y discapacitados, construcción de un bordo, mejoramiento de vivienda y mucho apoyo al campo. La señora Catalina Tosca Morales brindó su total apoyo y respaldo a los candidatos de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, ya que los gobiernos priistas solo nos han afectado más con la construcción del bordo para salvar a Villahermosa e inundarnos a nosotros. También nosotros somos seres humanos y vivimos al día con nuestro salario. La señora Silveria Peralta, de igual manera, mostró su total apoyo a todos los candidatos de la izquierda y dijo estamos cansados del mal gobierno priista, de sus promesas y queremos un cambio verdadero, ahí andan dando una tarjeta llamada La Choca, que seguramente es otro engaño de campaña como cuando Granier, una farsa más del gobierno que se ríe de nosotros todo el tiempo. Queremos un cambio, por eso vamos a apoyar a todos los candidatos como al licenciado Andrés Manuel López Obrador, Arturo Núñez, a usted maestro Pedro Landero y a usted doctor Uriel Rivera, sostuvo. Pedro Landero llamó a votar también por el candidato a diputado federal del Distrito B, Marcos Rosendo Medina Filigrana y por los abanderados al Senado Adán Augisto López Hernández y Fernando Mayans Canabal.